Olé y olé, tú y olé, tú, que deshoja el almanaje cada día, con el ansia de volver de romería. Olé y olé, tú y olé, tú, que cortaste amapolas del camino y que siente a su lado peregrino. Olé y olé, tú, porque lleva su medalla por sentirte a la guillera, tarde noche y madrugada. Olé y olé, tú. Olé y olé, tú y olé, tú, que te brilla cuando reza la mirada, que entremece con el toque de guitarra. Olé y olé, tú, que quisiera ser eterna esa tarde y todo el amor que siente demostrarle. Olé y olé, tú y olé, tú, porque lleva su medalla por sentirte a la guillera, tarde noche y madrugada. Olé y olé, tú. Olé y olé, tú y olé, tú, que la hermita iría sola tanta tarde, en silencio le rezaba una salve. Olé y olé, tú y olé, tú, que en promesa hace tu propio camino y comparte tu alegría con los amigos. Olé y olé, tú y olé, tú, porque lleva su medalla por sentirte a la guillera, tarde noche y madrugada. Olé y olé, tú y olé, tú y olé, tú, que te viena de añoranza en el regreso, recordando paso a paso los momentos. Olé y olé, tú y olé, tú, que te viena de añoranza en el regreso, recordando paso a paso los momentos. Olé y olé, tú y olé, tú, porque lleva su medalla por sentirte a la guillera, tarde noche y madrugada. Olé y olé, tú, que te viena de añoranza en el regreso, recordando paso a paso los momentos. ¡Gracias!